Pero además de eso es una parte básica del actuar de los diputados, la transparencia y la remisión de cuentas. Es una parte esencial de la representación que nosotros ejercemos todos los días, no solamente en el tema legislativo, sino en el tema de que podamos avanzar en la transparencia. Nosotros somos responsables de cuestionar a los secretarios a nombre de los ciudadanos y decir que no lo vamos a hacer porque sirven como pasarela. Pues no se sirvan como pasarelas o vayan a hacer modelos o no sé qué nos vayan a enviar como secretarios, pero tienen que comparecer en el Congreso y responder las dudas de nosotros que tenemos una delegación democrática de los ciudadanos para cuestionar a todos y cada uno de los secretarios.